La Tierra Hace 500 millones de años, la Tierra era un planeta muy diferente al que conocemos hoy en día. La vida apenas había comenzado a colonizar la superficie terrestre, ya que el ozono era escaso en la atmósfera. En este paisaje árido y desolado, solo el mar albergaba la esperanza de un futuro más verde y diverso. El agua era el elemento primordial, el caldo de cultivo de la evolución. Allí, en las profundidades marinas, se desarrollaron los primeros animales pluricelulares, los primeros vertebrados, las primeras esponjas y los primeros arqueociatos. Eran organismos marinos que vivían fijos al sustrato y se alimentaban por filtración, capturando partículas orgánicas del agua por sus poros. Eran los constructores de los primeros arrecifes de la historia. Fueron testigos de la explosión Cámbrica. Un evento evolutivo que dio lugar a una gran diversificación de formas de vida. Sin embargo, su éxito fue efímero. Al final del Cámbrico, se extinguieron por completo, dejando solo sus fósiles como testimonio de su existencia. Podemos observar cómo era la Tierra hace 500 millones de años, y cómo ha cambiado desde entonces, desde un momento en el que los continentes estaban unidos en un bloque llamado Gombana, y los arqueociatos se desarrollaron en las aguas poco profundas cerca de la costa. Pero ese lugar no permaneció estático. Y a lo largo de millones de años, las placas tectónicas se desplazaron y se reorganizaron, formando nuevos continentes y océanos. El lugar donde vivieron estos arqueociatos se desplazó hacia el norte, hasta llegar a formar parte de lo que hoy es la península ibérica. Durante ese viaje, los arqueociatos se fosilizaron en las rocas calizas marmorias que se habían formado en el fondo marino. Estos fósiles no solo nos cuentan la historia de unos seres vivos extintos. También la historia de una civilización antigua. La civilización romana. El destino final de una de estas colonias de arqueociatos lo podemos encontrar en la Sierra de Córdoba, donde los romanos explotaron las canteras para extraer esta piedra marmoria, una roca muy apreciada por su belleza y resistencia. Estos materiales se utilizaron para la elaboración de columnas y otros elementos decorativos, creando un contraste entre lo natural y lo artificial, entre lo antiguo y lo moderno. Así lo hicieron en Cástulo. En el corazón de la ciudad se encontraba un gran edificio público, reflejo del esplendor y la riqueza del momento. Tenía un gran patio rodeado de pórticos, donde se exhibían esculturas y un templo en la cabecera. Los pórticos estaban formados por columnas de piedra caliza marmoria, que no eran solo un elemento arquitectónico, sino también un testimonio de la historia de la vida. Este edificio fue un importante lugar público durante siglos, hasta que en el siglo IV después de Cristo, la ciudad entró en una importante fase de transformaciones. Hoy podemos visitar el yacimiento arqueológico de Cástulo y admirar los restos de este edificio público, y si nos fijamos en los detalles, encontrarnos con estos pequeños fósiles, que nos hablan de un pasado remoto y maravilloso. Son testigos silenciosos de la historia de la vida y de la cultura, que nos conectan con nuestros orígenes y con nuestro legado. FUTETUCHES SUSCRÍBETE Gracias.